muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos a este nuevo capítulo de inside star citizen en el cual bueno vamos a hablar principalmente de cuevas y después algo más de rayos de minería en cualquier caso bueno marshall no va a poder estar hoy precisamente por cuestiones de trabajo la semana pasada me tocó a mí esta semana le ha tocado a él bueno pues así es así es la vida y bueno pues vamos a empezar ya no para que vamos a darle más vueltas lo primero que nos dicen es que para ellos fue muy duro no poder haber entregado estas entradas allá por 2019 que es frustrante para los diseñadores no entregar lo que ellos mismos habían visualizado para los jugadores y estar limitados a la tecnología aunque bueno ahora mismo ya disponen de ella para poder entregarnos lo en el próximo parche 3.13 van a añadir 6 entradas diferentes a lo que son las cuevas y con ellos principalmente lo que quieren conseguir es bueno pues una sensación de escala no mucho mayor básicamente crear unos ambientes en los que no haya manera de entrar si no lo haces con un vehículo por entrar o salir y bueno una vez que estás ahí pues explorar eso sí lo que no nos dicen es si hay algo que explorar en su interior algo que merezca la pena pero bueno por ahora eso está ahí más tarde pues digo yo que lo rellenarán con animales y cositas para el tema de la iluminación de las cuevas utilizar una serie de repetidores no por decirlo de alguna manera estos cogen o captan la iluminación en tiempo real que hay en el exterior ya sabéis que bueno dependiendo de la hora de la del planeta con respecto al sol etcétera bueno pues eso va cambiando y repiten o toman parte de esa iluminación exterior y la vuelve y la ponen en el interior de manera que en la zona de entrada de las cuevas tendríamos bueno pues toda una variedad de iluminación dependiendo de la hora del día que sea en cuanto a parte del diseño original de las entradas a las cuevas bueno pues han pensado que sería un punto interesante para algunas refrías no para algunos combates sobre todo por parte de entre jugadores no nada programado pero bueno por eso pensando en ello pues han vestido la zona con ciertos puntos elevados con ciertos puntos desde los que cubrirte etcétera no para crear un ambiente de combate bueno pues más divertido no para los jugadores por último los desarrolladores nos comentan que bueno añadir estas cosas hechas a mano al juego pues les gusta no pues ya que le da un carácter especial con esto pueden añadirle a los planetas un poco de carácter y darle también a los jugadores la oportunidad de explorar y perderse bueno pues lo que serían estas nuevas cuevas pasamos ahora a hablar de la segunda parte de este inside star citizen el cual se va a centrar sobre todo en componentes de minería la idea es que bueno actualmente se puede jugar solo puedes jugar multiplayer puedes jugar con auténticas raids no de pequeños rocks después puedes llevarlos a la industria no y hacer la refinería para sacar un poquito más de dinero pero en general bueno pues quieren dar un paso más a este loop de minería ponerlo un poco mejor y empezar a hablar de componentes la idea de todo esto es básicamente que los jugadores sean capaces de actualizar su nave y de ponerla a punto para buscar algún tipo de roca o de mina o bueno de mineral en especial no de manera que cuando vayas a salir a hacer minería sepas exactamente tengas la nave perfectamente preparada para lo que estás buscando si es verdad que ya incluyeron en su momento el tema de los subcomponentes no que se gastaban esos usables pero sin embargo bueno pues el usable su propia característica principal es que se gasta lo que están pensando ahora mismo es en bueno en dar ese subcomponente para que lo lleves contigo para actualizar y preparar tu nave según tus necesidades y que no desaparezca y punto para ayudar a esto han actualizado esta interfaz de minería en la cual podemos ver qué módulos están activos cuáles están usando etcétera además podrás ver bueno pues cuál es el impacto que tienen en cada momento la idea de todo esto bueno es es esencialmente darle al jugador información y que no se pierda con todas todas estas cosas entrando ahora un poco más en la diferencia entre esos consumibles y estos componentes básicamente es que los consumibles los usas y al usarlos bueno pues tienen una respuesta mucho más potente o algo más potente que una de estas nuevas piezas que bueno no se van a destruir pero tampoco tienen una fuerza tan brutal como podría tenerla ese consumible en cualquier caso estos componentes tienen diferentes tiers no diferentes niveles la cuestión es que bueno los niveles más altos evidentemente también serán los más caros están bastante cerca a lo que son los consumibles en cuanto a nivel de poder en cuanto a la mezcla de estos bueno pues sin problemas estarás limitado por supuesto al número de actualizaciones que le puedas poner a tu cabeza de láser minera como por ejemplo estáis viendo en pantalla pero se podrían mezclar no algunos que son los pasivos estos nuevos componentes o los activos no estás estos consumibles y a partir de ahí bueno pues crear ese equilibrio que buscas no para minar más efectivamente algo muy interesante que está por venir es que una vez que tengan esto terminado quieren meterse no con los artilugios de minería lo que implicaría por ejemplo que si sale tu prospector no es capaz de destruir una roca por ser demasiado grande podrías salir poner algún tipo de objeto que la debilite para poder usar tu prospector ahora eso sí mientras no estás dentro de tu nave pues está eres vulnerable y con esto terminamos el capítulo del inside star citizen bastante cortito y una vez más abre una puerta muy interesante y es que lo que tenemos en pantalla esto ya os lo traigo yo no es del inside es arbitraje no es una zona de aterrizaje estos son unos sketch no de hace ya bastante tiempo pero bueno aquí lo tenemos ya es la primera vez en una especie de ciudad que está incrustada o dentro de la tierra no esto hasta hace nada era imposible de hacer pero bueno si tenemos ya la posibilidad de crear boquetes agujeros dentro de la superficie de un planeta esto es una cuestión ya de tamaño de hacerlo un poco más grande un poco más pequeño así que bueno pues con muchas ganas de ver qué es lo que pueden hacer los equipos de montreal venga chicos y con esto ya sí que sí ya termino bueno como os he dicho este insight ha sido algo cortito pero eso sí espero que os haya gustado chicos ya sabéis que si ha sido así pues me estaría bien que me dejaseis un like algún comentario no diciendo ver qué os ha parecido este insight o bueno a cualquier cosa de esta ficción y por supuesto unas enormes gigantes e increíbles gracias a nuestros miembros del canal suscriptores de twitch y patreon como de costumbre chicos gracias por estar ahí nos vemos en el universo chao chiquisí chachi que no hemos confirmado la entrada a la ciudad así que se han motivado con las cuevas